Gracias por ver el video. 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 O sea, ¿a qué hora empieza el trabajo y a qué hora sale? De 7 a 7. ¿Y se trabaja el lunes a viernes? No, lunes a sábado en vez de domingo. Haciendo todo este trabajo y trabajando 6 días la semana y a veces hasta 7 días la semana, ustedes deben de ganar mucho. ¿Cuántos ganan como promedio? Estoy trabajando el día domingo, tal vez acá vamos unos 700. ¿Legrica? Sí. ¿Es cuestión de caloría? Sí, cuando nos apuren chiquita. ¿Cuándo estás trabajando en la preparación, cómo es el ambiente? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Bueno, por lo menos a veces me estoy trabajando. Ahí hay frío. Es frío. Es frío. Es frío. Es frío. Es frío. Es frío. Mejor dicho, frío adentro. ¿Y uno puede ponerse un suéter? Sí. Pero a veces cuando ellos no quieran, se lo quitan a uno y a no se lo dan. ¿Cómo? Cuando a veces cuando uno renta con suéter, ya llega casi a mediodía, ellos ven que estamos con suéter todavía, nos los quitan y a veces llenando, te vuelven un suéter. Cuando hacen el melón, nadie entra con suéter. ¿Cuándo estamos haciendo el melón, el piso está mojado? Sí, el agua, casi un centímetro, bajito. Exacto. Sí, húmedo, se empiezan los pies, se empiezan a rajar, sambrar, por desinfectar y todo lo que se quiera. ¿Sambrar? Sí. ¿Y le dan, cuando están mojando así, le dan gotas? No. Así es, los pies se han mojado, las 12 horas. Sí. Tiene que ser difícil. Sí. Y por eso deben de sentir más como coma frío. Sí, más frío. Cuando usamos guantes, uno le da aire, le da aire como desinfectante y todo, no empieza uno a salir alerjes aquí en las manos. Al salir del trabajo, ¿ustedes se sienten cansadas? Sí. Sí, sí, ya. Hay unas que a veces piden permiso para salirse porque ya no aguantan. Cuando vas a la casa, ¿te duelen las manos o las piernas? ¿Cómo se siente uno muy concretamente? Se siente uno ya con menos ganas, ya no llega a hacer nada, ya uno quiere irse a acostar porque le duelen las manos, las espaldas, los pies, por supuesto. ¿Cuántos años tienes ahora? No, cumplí 16 en noviembre. En noviembre. Gracias. 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 Gracias.